¿Producción? Tengo una idea genial para el vídeo de la apertura escocesa. Sí, sí, al principio me bebo varios vasos de whisky escocés, como es la apertura escocesa, y luego el resto, pues a ver qué sale. Va a ser graciosísimo. Vamos, no van a aprender ajedrez, pero se van a reír bastante. ¿Producción? Este método de colgarme el teléfono a cada momento empieza a no gustarme. Camarero, por favor. Vamos a comenzar con una línea en la apertura escocesa, contra la apertura escocesa de hecho, porque la vamos a jugar con negra, y consiste en este dama h4 tan temprano que pese a ser un movimiento de dama en plena apertura, sí que tiene sentido y se ha desarrollado bastante teoría alrededor de esta jugada de este dama h4. A partir de este momento las blancas pueden contestar de diferentes maneras, en muchos casos incluso sacrificando el peón de e4. Hay alguna partida con alfil e2, y aquí en lugar de capturar el peón de e4 hay alguna partida también con alfil c5. Y a c3 ya sí se jugó dama por e4, y después de caballo por c6, dama g2 con la doble amenaza sobre la torre, sobre el punto f2, y el caballo puede seguir siendo capturado, dio mucha ventaja en realidad a las negras en la partida Neubauer contra Resc. Pero hay que decir que a dama h4 probablemente caballo c3 sea una de las jugadas más normales, y aquí el negro pues busca la iniciativa con la clavada alfil b4. Y hay que decir que en esta posición donde alfil e2, por ejemplo, es una jugada interesante, insisto, sacrificar el peón de e4 es bastante lógico. Hay algunas ideas también jugando en determinados momentos con caballo p5 y venir a molestar en c7, que como vamos a ver ahora en otras líneas, en otros trucos y en otras celadas que vamos a intentar a partir de otras posiciones es una idea a la que a veces recurre el blanco. Pero, por ejemplo, ante la clavada en esta posición parece que es una jugada bastante natural. Si el blanco quiere defender e4, lógicamente, es con dama d3. Hay algunas partidas así. El negro puede jugar caballo f6 y aumentar la presión sobre el peón d4. Tras los cambios en c6 se ha jugado alguna partida así y alfil d2. Esta es una idea interesante. Claro, la idea del blanco es que ante un cambio alfil por, alfil por, si por ejemplo dama por e4 ja que pongamos, pues después de los cambios habría un alfil por g7 cayendo ese peón. Esa es la idea de jugar alfil d2. Pero aquí, en realidad, caballo g4 pone un poco contra las cuerdas al blanco porque está la amenaza sobre f2. Prácticamente se fuerza a jugar g3 y después de dama f6, bueno, continúa la presión. Esta es una maniobra típica que vamos a ver ahora en otra línea. Por ejemplo, f4 alfil c5 y el blanco tendría que recurrir a caballo d1 en estas posiciones. Pero quizá nos vamos a centrar en la jugada dama d3 directa, que también es normal y que esconde mucho veneno para las negras. Podría ser así caballo f6 y caballo d2. ¿Para qué? Bueno, el blanco no quiere jugar caballo c3 para no permitir el alfil b4 que hemos visto en la otra línea, aunque parece perfectamente jugable para las blancas. Pero aquí sí que el blanco ya estaría en problema. Aquí, después de caballo g4, las blancas están mal porque su dama está ligada a la defensa del caballo de d4, por lo que no puede venir a proteger el peón de f2, cuya manera de defenderlo es solamente con g3. No existe otra manera de defender ese peón y a eso y a esa jugada viene dama f6, se amenaza el punto f2, la entrada en f2 y se amenaza la entrada en d4. Y aquí no hay jugada satisfactoria. Por ejemplo, si el blanco trae el caballo de d2, pues tras el cambio, si ahora captura con la dama, me como el caballo de f3 y si captura con el caballo, evidentemente estaré entrando ya en f2. No sé si con la dama o probablemente incluso con el caballo que doy el doble a torre y dama. Si, por ejemplo, en lugar de, después de dama f6, de jugar caballo de 2, viene con el otro caballo, lo cierto es que aquí hay un caballo b4 que es el que da el módulo que probablemente sea la mejor, pero bueno, se ve obviamente que después de alfil c5 ya los problemas no los puede solucionar el blanco las entradas en f2. Parece ser que caballo b4 aquí incluso es todavía, todavía más fuerte. Bueno, pues estos son algunos de los problemas y de los trucos que esconde una jugada como dama h4, una salida muy temprana de la dama y sin embargo es una jugada que han hecho muchos grandes maestros y hay que estar muy atentos a todos los trucos y a todas las posibilidades tácticas que se inician con esa jugada. Vamos con otras líneas. Pasando al punto de vista de las blancas, resulta muy interesante la línea donde traen los cambios y ante la jugada alfil c5, que es una de las principales, también es cierto que el negro puede jugar caballo f6 de la que nos ocuparemos más adelante, buscaremos un truco contra esa jugada, pero alfil c5, alfil e3, que hay caballo b3 aquí también, que es una jugada muy interesante, pero alfil e3 se ha jugado muchas veces y normalmente las negras vienen a aumentar la presión atacando, tratando de esforzar c3, que es la jugada principal de hecho para las blancas en esta posición, pero caballo b5 es la jugada que permite pensar en diferentes trucos. Aquí se complica mucho la partida. El negro puede capturar alfil por e3, f por e3 y ahora se abre, bueno, un abanico de posibilidades. Por ejemplo, el negro podría jugar rey de 8, pero después de caballo c3 ya aquí existen trucos. Por ejemplo, si el negro decide desarrollar con caballo h6, bueno, hay un caballo por c7, ante otras jugadas que no son caballo h6 también, existe un truco caballo por c7 para luego dar el jaque. Bueno, aquí lo podemos ver, se ha jugado alguna vez así caballo por c7 y obviamente a rey por c7 vendría este jaque con la doble amenaza sobre rey y dama ganando la partida. Dama por b2 también es un problema para las negras porque tras caballo c3, ¿qué pasa con su dama? Esta es la cuestión. A rey de 8, que se ha jugado para venir a defender en c7, porque recordemos, la dama ha quedado mal, pero hay una amenaza directa en c7, hay quien ha jugado rey de 8 y ha tenido que abandonar después de torre b1 porque la dama se ha quedado sin casillas. Un ejemplo de dama atrapada, hay muchas partidas, muchos trucos que esconden temas de dama atrapadas al inicio. Tampoco es del todo satisfactoria en vez de rey de 8 la jugada dama b4, porque volvemos a tener la idea de caballo por c7 jaque y al rey de 8, la idea que se vuelve a repetir, tenemos dama d2, porque claro, caballo por a8 nos hacen dama por c3 jaque, pero dama d2 sencillamente es una jugada bastante satisfactoria para las blancas, a rey por c7. Tenemos este truquito, caballo de 5 jaque de nuevo, jugando con las dobles amenazas de caballo contra rey y dama. Bueno, como veis, esta es una línea que contiene bastantes trucos. Siguiendo con estas ideas, con alfil e3, dama f6 y caballo b5, también se ha jugado así y aquí se ha intentado este jaque. Si g3 en esta posición y dama por e4, que parece bastante lógica, caballo por c7 y caballo por a8, la partida está sumamente complicada y el negro después de dama por h1 puede tener ahí algunos problemas, dama de 2 y el blanco en realidad no tiene nada de más en esta posición, pero la dama del negro está mal y bueno, es una posición que probablemente a más de uno le gustaría tener con blanca. Pero el truco que os quería enseñar, se ha jugado de 5, hay una partida, Kumerov contra Friedrich, donde el blanco ha jugado caballo c3, no ha quitado la torre, ha jugado caballo c3 y después de dama por h1 y caballo por d5, las negras han intentado este alfil h3 para dar mate, bueno mate no, para acabar capturando el alfil de f1 y se han encontrado con la sorpresa jaque a la descubierta amenazando el alfil que será capturado en la siguiente jugada. Ya os digo, estas líneas están llenas de trucos. Para acabar con estos trucos de esta línea en concreto, con este alfil e3 y a dama f6 caballo b5, decir que seguramente esta es la línea principal y a dama g4, entiendo que g5, que es una jugada extraña en esta posición, es probablemente la mejor respuesta del negro. Una jugada extraña insisto, pero muy interesante. Si g6, y esta es una de las ideas principales para las blancas en este momento, este dama f4, que pone el ataque sobre el punto c7 y a d6, alfil c4 y ahora el blanco va a sacar partido a la columna f, puesto que por ejemplo caballo e5 en roca largo y le cuesta mucho trabajo a las negras defender ahí. Dama e7, caballo d1 a c3 y ahora se está amenazando un caballo d5 mortal también para las blancas. Y a c6, que se ha jugado también ahí un alfil por f7 extraordinario. Claro, ahora por ejemplo caballo por f7, pues vendría dama por f7, dama por f7 y la jugada caballo por d6 tras caballo por f7, las blancas estarán ganando. Se jugó rey por d8 y también vino caballo por d6, que da a las blancas una gran ventaja, ya que después de dama por d6, seguramente la sencilla torre d1 decidiría la partida para las blancas. Esta línea muy interesante, este dama g4, insisto, buscando a g6 complicar la lucha con dama f4, centrándonos en el punto f7 y con las ideas tácticas de venir a d5 y a los c6, las ideas sobre el punto d6 y las combinaciones como alfil por f7. Y sobre todo aquí a caballo por f7, vendría dama por dama por y este caballo por d6. Qué bonita línea, qué posibilidades tácticas tan interesantes que permite al blanco. Y vamos ahora con otra línea que también contiene sus trucos y su celada, que para eso es este vídeo. Otra línea interesante, esta vez vamos a ver algún truco para las negras, con caballo f6. El blanco podría jugar caballo c3, aunque entonces las negras tienen alfil b4. Se llegan a posiciones de la escocesa 4 caballo, pero caballo por c6, b por c6. Lo cierto es que aquí e5 es la jugada principal de las blancas, pero alfil e3 hay quien lo juega. ¿Qué ocurre? Que permite a las negras romper con d5. Y bueno, seguramente dama f3 no es la mejor jugada, como vamos a comprobar, pero permite ya jugar con unas ideas tácticas muy interesantes, gracias alfil g4, que no sólo ataca a la dama, sino que va a poner ya un ojo en la casilla de uno. Lo que va a permitir, después de dama e3 y peón por, que el blanco no pueda retomar. Puede, de hecho se ha producido en alguna partida, pero se encuentran las blancas con este mate en d1. Una de las ideas, un truquito importante que hay que conocer, siempre hablamos del aprovechamiento de las columnas centrales contra el rey en el centro, y este podría ser un buen ejemplo. Dentro de la misma línea que estamos comentando con este cambio y alfil d3, hay alguna partida interesante así, con alfil c5 y alfil c5 en roque. En roque de las blancas y ahora d6. Si las blancas vienen con dama f3, el negro puede jugar rey h8, permitiendo que se doblen peones. Y hay alguna partida con este e5, donde las blancas en realidad quieren venir por este peón. No merece la pena, lo vamos a ver por qué no merece la pena. Se ha jugado así y a dama por dama d5, que lo defiende todo. Defiende la torre que estaba atacada y defiende el alfil. No defiende ese peón, pero me ha gustado mucho este ejemplo. Después de dama por c7, es extraño ver una jugada como esta, alfil b7, que amenaza un jaque mate y de pronto las blancas se encuentran con que no hay manera de salvar ese jaque mate. Bueno, dama por b7 seguramente es la única manera de pararlo. El peón de f, que tendría que venir a f3 para frenar el ataque hacia el punto g2, no puede avanzar. El peón está clavado por el alfil de c5, con lo cual las blancas abandonaron en esta posición. Vamos con un último ejemplo. Vamos a concluir este vídeo con una derrota histórica de Max Ewe, uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez, contra Jax Mieses, uno de los mejores de su época, aunque no llegó tan alto como Ewe, pero aquí le propina una paliza increíble. Bueno, se llega en realidad con otro orden en esa partida, fue este orden, aquí estamos en la apertura escocesa, caballo f6, caballo por, peón por, y aquí el blanco juega alfil de 3, justo la línea que estábamos viendo antes. Después de d5, e5, y las negras juegan caballo g4. Pues bien, en esta posición el blanco enroca, sacrificando el peón de e5, que en realidad no puede ser aceptado el sacrificio, porque vendría torre e1, el caballo queda clavado, y si se defiende, por ejemplo, alfil de 6, pues bueno, tendríamos f4, y va a ser capturado ese caballo. Así que el negro juega alfil c5, lo cual parece una idea bastante buena. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que el negro está pensando en pasar la dama a h4, y con la presión del alfil y el caballo sobre f2, sumar una nueva pieza al ataque sobre f2, y además amenazar el mate en h2. ¿Qué juega Mieses? Pues juega alfil f4, que parece muy lógico, porque le da posibilidades de venir con este alfil a g3. Si dama a h4, por ejemplo, pues sencillamente alfil g3, y estaría defendiendo el punto h2, el punto f2, estaría atacando la dama, y saldría bastante bien parado de todo esto. En este momento, Max Segway dice, bueno, me lanzo, juego g5, con la idea de alfil g3 complicar la lucha totalmente con un h5, que sería mortal. Por ejemplo, si h3, h4, y si me comen aquí peón por, y estoy amenazando en f2, y la columna h se ha abierto, y bueno, sería tremendo. ¿Qué es lo que juega Mieses? Retira su alfil a d2, a lo que las negras juegan dama e7, pero después de alfil c3, el blanco defiende. Y no sabemos exactamente en qué estaría pensando en este momento el bueno de Max Ewe, que jugó caballo por e5. Entiendo que pensando que a torre e1 podría jugar, no sé, me imagino que f6, supongo que esa sería toda la idea de las negras, jugar aquí f6, y como f4, que es la jugada que me puede molestar, está controlada por ese peón, pues ya está. Sin embargo, en esta posición, tras caballo por e5, Max Ewe, se encontró con la jugada alfil por e5, que prácticamente le obliga a abandonar, abandonó, de hecho, en esta posición, ya que dama por e5, se encuentra ahora con torre e1, y las negras pierden la dama. Una partida histórica, un truco que es extraño que a un jugador de la calidad de Max Ewe se lo hayan podido hacer, pero bueno, siempre hay ejemplos históricos que es bueno mostrar. Y con este acabamos nuestro vídeo de trucos y celadas en la apertura escocesa. Por favor, dejad un comentario, bueno, sugiriendo qué nuevos vídeos, qué nuevos trucos y celadas queréis ver, sobre qué apertura y qué nuevas series podéis proponer también, os interesaría ver. Ya sabéis, si os gustó el vídeo, pulgar arriba. ¿Que no os gustó el vídeo? Le dais la vuelta al pulgar y también lo ponéis hacia arriba, que por el mismo precio, pulgar arriba. No olvides seguirnos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv, el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo.